Welcome to the kingdom Así que desde ya les digo que si esta reacción Tiene más de mil likes Mañana, nuevamente Sí señores, nuevamente reacción doble Y muchos se estarán preguntando ¿Pero qué carajo pasó aquí? ¿Por qué me demoré Tanto en traer esta reacción? Chicos, se lo explico de inmediato, no se preocupen Les cuento, no sé si ustedes sabían Bueno, la gran mayoría ya lo sabía, pero yo estuve Agripado, de hecho desde el jueves pasado que estaba Muy enfermo, y hoy Trabajando normal, estaba con el cuerpo Caliente, sé que suena chistoso Pero es verdad, estaba con el cuerpo caliente Trabajando, y llegó un momento En que prendieron ventiladores Y me empezó a doler Las amígdalas, se me inflamaron Sí, el cambio de temperatura Me afectó demasiado y se me inflamaron las amígdalas ¿Qué es lo que hice? Llegué del trabajo Me tomé algunos remedios Para ver si se me podía desinflamar Esperé unos minutitos No se me pasó, así que ¿qué hice? Dormí, y cuando desperté Hace un rato atrás, ya se me habían desinflamado Al menos las amígdalas, y eso Permitió que de todos modos pudiera grabar Porque no iba a grabar Estaba muy mal, estaba muy mal Así que fue por esa razón que me atrasé un poquito Pero este video corresponde al día jueves Así que no se preocupen Viernes también habrá reacción doble En caso de que Haya más de mil likes Mucho preámbulo, la explicación ya está dada Así que vamos a darle play A este, uno, de dos Amigo y viaje Tenemos el encuentro Del conejín El conejín ¿Está bien de volumen esto? Están desatadas las hormigas ¿Eh? Ya vienen ahí Los consejos De Lumi No huyas No abandones a tu amigo Salud muchachos Quisiera ver eso, a ver ¿Sabes qué? Al principio me gustaba Que apareciera Lumi Así como Dándole consejos Aquí luego Pero ya me está empezando a A fastidiar Bueno, aquí seguimos con la cita Entre Jugangor Jugangón Y Yadipal Pero no por eso No me fueron, sigue ahorita Hoy ando más frío Que el abrazo De Jugandol Y Yadipal Ando más frío Que ese abrazo Es broma chicos Besos a los dos Linda la historia de amor Ya se conocieron ¿Eh? No quiero hablar mucho Respecto a ese tema Porque Tengo algo en mente Que quiero llevar a cabo Pero Ahí nomás se las dejo Las voy a dejar boteando Sigamos En lo que nos convoca A ese chiste Ya está muy repetido No lo voy a hacer No lo voy a hacer esta vez Está bonito Esta No es una apuesta de sol Es una apuesta de árbol Y Yadipal Muy bella Cuando se enchula Muy guapa Hay que decirlo Increíble Bueno Increíble Como es el cuerpo humano Como reacciona El cuerpo humano Muchachos No lo digo Porque me estaba acordando De lo que pasó Delante en la tarde Que no podía ni hablar Hermano Te lo juro No podía hablar Tenía la salida Tan inflada Que no podía hablar Increíble Ibuprofeno muchachos Ibuprofeno Si este cita Y como nuevo Lo recomiendo Ya pues Quiluba Por favor Como va a permitir Que el conejo Conches Marese Conejo Degenerado Bueno Cuando se ha visto Un conejo Con calzones Bueno Bueno Yo lo he visto Lo sé tú No Los hombres De verdad Nos regalan Flores Regalan Una ramita De árbol Estoy viendo La van a hacer Florecer Bueno No la hizo florecer Pero le dio Un toque Mucho más bello Reluciona La sal No La dejó La frianzo Yo estoy enamorado De Kiru Lo siento Pal ¿Estás de acuerdo Con eso? Pal Ojalá se lo tome Bien No 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 el conejo se las está dando aquí el poder de la amistad muchachos una versión moderna del no puedo detenerme no puedo controlarme bien hecho Quilua no lo escuches no lo escuches que fastidio y lumi mi más preciado amigo vamos, vamos Quilua que mierda se hizo manito le había plantado una agujita a ver a ver a ver a ver se metió el tío ancho la cabeza te tiraste el conejo conchetumare te tiraste el conejo culido siento un leve power up en el aire o no sé si para buena pero al menos con el hecho de que Quilua esté lúcido cuánto placer cuánto placer espectacular oh buenísimo papus buenísimo me dejaste chascon y ahora qué y ahora aquí qué pasó shut observando a Konikilua de todos modos parece que igual nos van a llevar ante la presencia de Kaito en su nuevo aspecto me preocupa esto chicos veloz son dos contra uno chicos como por favor resentimiento y temor señores dos de dos esta hueá qué es lo que vendría siendo bueno sé que es una hormiga química pero como un lopardo una hueá así me extraña pero de que es veloz es muy veloz hasta que por fin logran conectarlo un golpe hueón y aquí vamos de nuevo ya señores el momento ha llegado se han reunido todos esto es lo que yo quería ver carajo el momento tan esperado oh manito tengo sentimientos encontrados ahora mismo deseaba que llegáramos a este momento pero a la vez tengo miedo tengo miedo por cómo pueda reaccionar con vamos a ver Gracias. Necesito forma ocho cigarros, man. Un títere, una marioneta. Cuidado con, cuidado con lo que harás con, por favor. No, 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 no te acerques con, por favor, te van a dar una paliza. No, te lo dije. Está siendo controlado, Col, ya no es el mismo. Esto está muy sad, Juan. Se está dejando golpear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si a esta altura se podrá hacer algo. No, a ver, lo veo muy difícil. Qué maldad más grande, Juan. Entrenaron, Juan. Entrenaron en el gimnasio. Han pasado 29 días desde que Gon perdió su Nen. Sí. Vayan todos. Vayan todos. Vayan todos. Vayan todos. Se han terminado los 30 días por fin. ¿Quien Gon ha recuperado su Nen ha recuperado su Nen? Ahora se ven los chidos, papus. Ah, no tenía. Desaparece. Ahora sí, buen weón. Ahora sí estamos hablando. Ahora, mi niño. Es tu momento. La prueba de fuego. De la prueba de fuego. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Gracias. 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 Lo dejo todo transpirado. Creo que aún no hemos visto nada. Realmente por parte de Gon. Los combates ya están listos señores. Oh, los grupos ya están formados muchachos. Ay, 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 que se viene bueno esto, huevón. Chicos, espero que esta reacción doble les haya gustado. Si es así, dale pulgar arriba. Lleguemos a los 1000 likes nuevamente. Y hoy viernes, sí, porque seguramente este video ya lo voy a subir después de las 12. Así que, bueno, hoy viernes habrá nuevamente reacción doble si ustedes aportan 1000 likes a esta reacción. Si les quiere, chicos, suscríbete, comparte. ¡Hija! Exit from the kingdom. Gracias por ver este video. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!